Y a mí me llama la atención que hay gente que se enoja mucho con el idioma inclusivo, por ejemplo. ¿Viste? Que me ponen cosas espantosas en las redes porque yo pongo los y lo pongo con X. Pero si yo subo un llamado de justicia para un femicidio, no escriben nada. No, no se indignan con eso. Se indignan por decirles, pero no se indignan con un asesinato. Ya está, no tengo más nada que hablar con vos. Está clarísimo cuáles son tus prioridades. ¿Por qué se indignan tanto por eso? Yo creo que a veces, no lo sé, la verdad, no tengo todas las respuestas, no soy especialista en el tema de la sensación que me da. Es que a veces es difícil hacerse cargo de la propia miseria.